bueno este vídeo lo empezamos así mi gente directamente desde miami y ustedes se preguntarán qué hacemos aquí y la verdad es que estábamos aquí unas horas de escala para ir para puerto rico y cogimos rentamos un auto luna puso la cartera en el auto de rentas con la locura de coger el avión para acá se nos quedó en el auto de renta cuando regresamos ya era muy muy tarde la persona que cogió el carro de renta que nos cogió de regreso parece ser que guardó la cartera nuestra en su bolsillo para no decir una palabra fea y ahora nosotros perdimos el vuelo que iba para puerto rico nos tuvimos que quedar a dormir en el piso adentro del aeropuerto porque no podíamos salir y si ustedes preguntan cómo pasamos la seguridad tuvimos que presentar una pila de documentos para que nos dejen pasar para acá para la parte de adentro del chequeo y todo eso así que ya que nos quedamos en la parte de adentro del chequeo no podemos salir porque si no nos van no nos van a dejar entrar de nuevo ya que estamos aquí que tuvimos que hacer tuvimos que coger otro viaje es decir pagar otro vuelo para atlanta pero hay un problema con eso el viaje para atlanta sale a una hora que si nosotros lo cogeríamos perderíamos el vuelo para puerto rico que tuvimos que comprar otro así que son una locura mi gente que ustedes no tienen ni idea de lo que hemos pasado y bueno donde dormimos dormimos toda la noche en esa esquinita aquí ahí en el piso porque no dormimos en las sillas por esto porque no se puede dormir en las sillas no se sube eso ni nada así que ya saben gente las cosas que no se ven tras los vídeos pero que los quería se los quería firmar para que ustedes sean partes de lo que pasamos ya hemos estado acá dentro del aeropuerto más de 12 horas por supuesto comiendo las comidas aquí del aeropuerto gracias a dios restaurantes de todo el desayuno de su comida pagándolo por supuesto de aquí tenemos que ir a atlanta un amigo de nosotros nos va a traer el pasaporte nuestro de luna y mío desde chatanuga es decir que nuestro amigo tiene que haciéndonos el favor manejar cuatro horas es decir dos para allá y dos para acá y nos va a traer porque si no no nos va a dar tiempo nosotros llegamos a atlanta y el próximo vuelo para puerto rico salen dos horas y solamente ir y regresar desde chatanuga quedaría cuatro horas gracias a dios tenemos buenos amigos buenas amistades que nos hacen ese tipo de favor y nada eso es lo que hay vamos a ver cómo llegamos a puerto rico pero vamos a llegar vamos a llegar mi gente bueno hora de montar el avión vamos para allá mi gente listo mi gente ya estamos en el avión mi gente mira cómo se ve la lluvia desde un avión cuando llueve todo eso es lluvia ahí se ve súper súper nice super cool todo eso que parece humo es lluvia mira una coira y todo y nada mi gente llegamos aquí estamos esperando sin tiempo ni nada pero estamos esperando porque ahora no hay donde para que el avión son cosas que pasan dicen que como está lloviendo que no hay lugar para que se puede demorar de 20 minutos media hora y no tenemos ni 20 minutos ni media hora vamos a ver qué podemos resolver mi gente esto aquí es un descaro hemos estado caminando hace media hora el vuelo lo han cambiado dos veces ya estaba supuesto a salir casi a las 9 ya después lo pusieron para que acelera a las 10 y ahora va a salir a las 11 eso quiere decir que posiblemente después de todo el día tan bueno que hemos tenido cancelen el vuelo y tengamos que caminar para atrás y sabrá dios si dormimos aquí en el en el aeropuerto de nuevo o nos vamos o qué hacemos la verdad esto ha sido una locura mi gente siguen cambiando el vuelo el horario de vuelo lo siguen cambiando y lo siguen cambiando ahora dice que es a las 10 y 55 hace como 10 o 15 minutos de hora decía que es a las 10 y 37 empezó desde las 5 de la mañana de hoy hace varios días por supuesto y lo han cambiado como 6 o 7 veces hasta que ahora vamos por las 10 y 25 cuando hacen eso quiere decir que lo pueden cancelar que hay bastante posibilidad que lo cancelen el vuelo pero de todas formas nos toca quedarnos aquí lo malo es que hemos estado muchas horas en el aeropuerto y estamos un poco cansados pero hasta ahora no lo han cancelado así que deseanos suerte mírenlo ahí por si lo cancelan o lo que sea dice que son las 10 y 55 vamos a ver dentro de un rato si lo cancelan o si sigue diciendo lo mismo y bueno no lo cancelaron así que estamos en pr ya y bueno mi gente como pueden ver ya estamos en puerto rico por supuesto que les he firmado todos estos vídeos esto es para que ustedes vean lo que va lo que viene en el próximo vídeo y fue bastante bastante duro el viaje para nosotros ya que una noche tuvimos que dormir en el piso en otras palabras no dormimos casi nada nos estábamos levantando cada 5 minutos con miedo que nos robaran algo con miedo de todo porque no pasó nada gracias a dios y la otra noche llegamos es decir ayer llegamos a puerto rico como a las 3 de la mañana nos acostamos como las 4 y me levanté como a las 7 y pico 8 de la mañana para editarle el vídeo que vieron pasado este es decir anterior a este que todo el mundo se pensaba que era el vídeo y que no era el vídeo puerto rico por supuesto era el vídeo tengo muchísimos vídeos para subirle pero no la verdad no he tenido tiempo y donde tengo tiempo no hay internet y cosas así que pasan y si no estamos conduciendo y no tengo tiempo tampoco para estar editando ni subiendo vídeos cuando uno está viajando así en esta frecuencia se hace un poco complicado y yo puedo contratar a alguien mi gente para editar los vídeos como ya ha hecho ya y la verdad no quedan iguales o la persona se demora varios días y no lo subo el vídeo cuando yo estoy cuando yo quiero subirlo y la verdad prefiero hacerlo yo en otras palabras y bueno mi gente un adelanto del próximo vídeo estamos hablando del jeep aquí todo el mundo así que ya saben mi gente miren donde estamos como les dije esto es un pequeño adelanto del próximo vídeo quería solamente que supieran lo que pasó en ese viaje y todo lo que pasamos nosotros pero nada mi gente estamos aquí haciendo camping ahora por supuesto que les tenemos vídeo van a verlo muy pronto y ya saben gente si les gustó el vídeo una manito arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego